Un compás de luz El faro dibujo en el mar Con un beso azul La espuma se convierte en sal Sirenas e hipocampos Con su canto nos encantará Si esperamos juntos Mareas altas bajarán Y cuando seamos uno Tal vez nos vengan a buscar Por los juegos de Neptuno El viento se me duele en el mar Oh, 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 oh Son los juegos de Neptuno ¿Quién sabe cuánto habrá que remar? Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!